Bien, oigan ustedes ya regresando con muchas buenas noticias todos Ya con rosca, del recodito y de los recodos Oye Raúl, ¿cómo inicias este 2024? Pues muy tranquilo, muy tranquilo, muy bien Te voy a ver a mi mamá, mi hermano Este, pues mucha paz, este, con trabajo Se agradece, este, hola, ¿cómo estás reña? Entonces, y ya nada más, pues bien, todo tranquilo Pues ya vamos a hacer, voy a empezar a grabar el 5 O la segunda temporada de la serie del compayito Que le fue muy bien, y este, y pues a trabajar nada más Oye Raúl, y pues ahora sí que evidentemente te tenemos que preguntar Porque, pues bueno, no nada más Andrea Legarreta Pues ha salido embarrada con todas estas declaraciones De Anet Kuburu, sino que pues que tú también Que si había por ahí algo, ¿no? Con Kuburu Pues fíjate que, mira, yo estuve en Tampa Y de ahí me fui a un pueblito que, bueno, un pueblo Es una ciudad que se llama Clearwater Entonces realmente yo estuve muy desconectado Y realmente me enteré aquí Y pues mira, yo no tengo mucho que decir Porque, pues, o sea, Andrea es mi hermana, ¿no? Y estoy con ella hace 16 años Y también en el equipo que estuve con Anet Con Anet me llevo también, me llevé increíble Y tuvimos un equipo muy exitoso Este, por la productora a la que yo le debo la oportunidad De estar, este, conduciendo Que es Carmen Armendariz Que para mí es Es la, la, la La gran jefa, ¿no? De los, de los morning shows, ¿no? O sea, de esto Este, de ahí partió la escuela, ¿no? Entonces, este Pues quitando, quitando eso Pues no, no hay nada que platicar No hay nada O sea, no hay nada raro Ni nada, este Ya es muy viejo todo De entrada Yo dije, ¿de qué habla, no? Bueno, pero Anet lo volvió a sacar A flote en estos días Y bueno, se volvió como que a viralizar Y se volvieron a, a remover todo, ¿no? Y otra vez pues está el nombre de Andrea En entredicho La paternidad de Erick Rubín El nombre de, del señor Benítez Bueno, tú también Entonces, como que, que tú Algún mensaje para Anet No, pues Anet la quiero, la quiero mucho Anet, es una tipaza Y es una, es una dama Y luego mi hermana, que es Andrea Pues es intachable Intachable en todo Este Este, y creo que al fin y al cabo Bueno, pues sí puede Eh, puede haber, este Opiniones Y puede haber, este Diferentes puntos de vista Pero La verdad es que mi experiencia Al fin y al cabo Siempre fue buena, ¿no? Este Y sigue siendo Con Andy Pues es Es todo, ¿no? Yo creo que son de estas historias Que ya son muy viejas Y Y se vuelven a retomar Y Y este Y pasan Y luego vienen otras Y es parte del espectáculo, ¿no? Oye, Raúl, pero Con el paso de los años Eh, Anet sigue Eh, pues sí Sosteniendo que Andrea Legarreta Fue la Culpable de este chisme Donde podría ser involucrado Tú ¿Tú qué piensas de esto? Pues no sé ¿Lo arreglaron? No, arreglar qué, güey O sea, lo platicaste con Andrea Y Le creíste a Andrea Claramente O sea, no Nunca ha habido nada Que aclarar ¿No hubo relación con Anet? No No, no, no Ella siempre ha sido una mujer Muy guapa Una mujer con clase Una mujer, este Entera Y obviamente, este No No ha habido nada Y Mi hermano Y Andrea Te digo La palabra intachable Es intachable ¿Pero tú que estuviste conviviendo con ellas? ¿De dónde crees que provenga este odio de Anet? Pues es que saben que En realidad Fue un equipo de mucha armonía Y nos divertimos mucho Porque viajamos mucho Ahora no se viajó Entonces, este Con Gali Con Rox Este Y sobre todo, te digo Comandados ahí por Carmen Armendariz Entonces Pues no hay nada que yo tenga que decir ¿No? Ya les contesté ¿Pero por qué sacar todo ahorita? ¿Crees que se levanta? Hermano, pues no sé Pues ya les dije varias veces Que Pues no seas necio ¿Qué quieres que te invente? Oye, justamente ayer En un programa de espectáculo Salió una persona a decir Que ella fue testigo De que en un viaje de estos Que hacían Todos juntos Andrea le había tronado los dedos A Anet ¿Tú fuiste testigo de esto? No, nunca No, nunca Él asegura que él estuvo presente Y que lo presenció ¿Pero quién? Pues alguien desde esta En un programa de Nere Ay, ay, sí También Juanita la que hace los camerinos También, ¿no? No, pues no mames Es que ha salido mucha gente ahorita Se va a derretir mi vida El comportamiento también Luego de Andrea Es como un poco de espota Y que también trata mal A los compañeros No, no, no Mira Yo te voy a ser honesto Y es lo último que voy a decir Sí Yo cuando entré aquí Ya llevo muchos años de actor Yo cuando entré aquí La que me tendió la mano Y me enseñó Parte de la conducción Porque yo sigo diciendo No sé ni qué hago de conductor Pero fue Andrea Y aquellos problemas Que si tenía que ella con Ernesto Nunca También Ernesto Era un caballero Yo nunca vi eso O sea, esos rumores Yo mismo que nací en el medio Los escuché Y nunca hubo un problema Entre Ernesto y Andrea Y tampoco vi a Andrea Yo no le he visto Es más Yo me he peleado con Andrea En un juego Y me he peleado con ella Porque así se pelean los hermanos Y puede haber sido Que pasó algo así Aquí es diario Como ustedes Hazte para acá No me empujes No me quitan la nota Lo que sea O sea, son roces Que pueden darse normal Pero yo no presencié nada Y se trabajó con mucha armonía ella ¿No? Alfredo, dame también otra vez No me tocó A mí no me tocó Este, Alfredo También yo me llevo bien con él O sea, yo no he tenido problema Directamente con nadie en el medio Sí he discutido Sí he peleado con Andrea Y luego nos abrazamos En el camerín Es que es normal También O sea, yo discutí con Dara En algún momento O sea, en novelas Me ha sucedido Que si tu luz, mi luz O sea Desde ese punto de vista Tal vez un mensaje para Ned De que pare todo el pasado No, yo le mando un beso Y un saludo muy grande Igual Y